He intentado resistirme de verdad, no se ni como puedo aguantarlo, pero este año me he pasado al lado oscuro, me voy al iPhone 13 Pro Max Que no hombre que no, como me voy a pasar al iPhone 13 Pro Max si yo soy usuario de Android Pero tengo que seros muy sincero y es el mejor iPhone que he probado en mi vida Y tiene muchas cosas que me han encantado Lo primero que me ha gustado y muchísimo es la pantalla Ya os he dicho que para mi no es la mejor pantalla del mercado Porque creo que hay un par de pantallas por ahí que son de mayor calidad Pero siendo sinceros es una pantalla espectacular Y yo le pondría un 9.5 sobre 10 porque pocas cosas se le pueden recriminar Lo primero que me ha encantado es la tasa de refresco de 120 Hz Que si, ya la tenemos en modelos Android desde hace un tiempo Pero creo que este iPhone 13 Pro y 13 Pro Max lo han hecho muy pero que muy bien Es una tasa de refresco variable y esto significa que el iPhone de forma automática Detecta que aplicaciones están a 60, a 120 Hz, a 24, a 10 Hz Para que nos ayude a ahorrar batería Y las transiciones son tan rápidas y fluidas Que tu ojo no es capaz de notar que ha habido esa transición Lo que si que nota es que todo se mueve especialmente rápido y fluido Es una sensación de suavidad que la verdad es que ni siquiera la he podido tener en otros modelos de Android Que están también muy bien trabajadas las pantallas a 120 Hz Y otra de las cosas que me ha gustado es que el brillo máximo es super alto No es el brillo más alto del mercado pero para mi me sirve Porque puedes ver perfectamente la pantalla Aunque estés a plena luz del sol con gafas de sol en un día caluroso Lo que en general creo que tiene todo el sentido En un modelo que está pensado para utilizarlo en tu día a día en cualquier condición La segunda cosa que me ha encantado son las cámaras Y no solamente para redes sociales como Instagram Que si, cualquier usuario de Android sabrá que el contenido subido con un modelo de Android en Instagram Es de muy poca calidad Te pones a grabar una historia y la imagen y el sonido son patéticos Que si, que lo puedes grabar con la aplicación de cámara y luego resubirlo Y el resultado mejora pero ya tienes que estar haciendo un paso extra Y aun así la calidad no es tan buena como grabada con cualquier modelo de iPhone Lo que para mi es importante Si que es verdad que no me va a gastar 1300€ simplemente para subir contenido a Instagram Pero para aquellas personas que os dediquéis a ello o que os guste mucho esa red social Tiene mucha más calidad que cualquier modelo Android por muy caro que sea Pero como os digo no solamente me refiero a la calidad en redes sociales Me refiero a las cámaras en general El iPhone siempre ha sido ese típico modelo que abres la aplicación de cámara Haces la foto o el vídeo y te queda bien Pero comparado contra otros modelos notabas que no tenía tantas funcionalidades Y que no te dejaba hacer cosas que si que podías en otros modelos Si que es verdad que podías hacerlo con aplicaciones extra Pero no desde la aplicación de cámara Pero creo que este año los iPhone 13 en general han dado un salto adelante Tenemos estos modos de estilos fotográficos Que básicamente lo que nos permite es cambiar la saturación Un poco el brillo etcétera Son parámetros muy básicos Pero que para cualquier persona normal le va a dar la sensación de que ha hecho una foto distinta Sin tener que preocuparse después en editarla o ponerle filtros Lo que está muy bien Y lo segundo es este modo cinematográfico Ya os he comentado que el modo cinematográfico no es perfecto Y de hecho tiene bastantes cosas a mejorar Pero si hay algo que no se puede negar es que cuando un iPhone lanza una nueva funcionalidad Crea tendencia en todas las marcas del mercado Ya lo vimos cuando el iPhone X lanzó el notch Cuando el iPhone 7 Plus lanzó el modo retrato Todas las compañías del mercado se centraron en emularlo E intentar mejorarlo para demostrar que su modelo era mejor que el iPhone de turno Y esto es exactamente lo que va a pasar con el modo cinematográfico Ahora todas las compañías de Android se van a centrar en hacer lo mejor que el iPhone Y esto al final nos va a beneficiar a ti y a mi que somos los que lo usamos en nuestro día a día Por lo que en general estoy súper contento de que esto haya salido al mercado Porque dentro de un par de años aquellas personas que nos dedicamos al vídeo y fotografía profesionalmente Tendremos la capacidad de hacerlo todo con un modelo que llevaremos en nuestro bolsillo Y no tendremos que gastarnos mucho dinero y equipos muy pesados La tercera razón por la que este iPhone 13 Pro Max me ha parecido increíble Es por la batería No sé si es la mejor batería del mercado Pero es una de las mejores con mucha diferencia Yo soy una persona que uso muchísimo el móvil en mi día a día Desde que me levanto hasta que me acuesto Redes sociales, vídeos en YouTube, escuchar música, hacer fotos y vídeos Alguna película en Netflix y sobre todo he probado los juegos en Apple Arcade Para ver qué tal es la potencia de este dispositivo Que ya os adelanto que es una potencia increíble Pero es que la batería es imposible de acabársela Nunca he bajado del 30% de batería Y eso que yo soy un usuario muy intensivo Por lo que incluso para personas que no son tan exigentes como yo Puede que lleguéis a los dos días de batería Y la verdad es que esto es una muy buena experiencia Sobre todo por si te quieres ir un fin de semana Y no tienes que estar preocupándote de cargarlo Porque sí, no todo es bonito Y este iPhone 13 Pro Max tiene cosas a mejorar Y es la principal razón por la que no me lo quedo como equipo principal Y es la carga rápida Por llamarlo de algún modo Me parece muy triste y patético Que en un modelo a estas alturas Costando los 1300€ Su versión más básica Tenga carga de tan solo 20W Y ni siquiera lo llamo carga rápida Porque a día de hoy eso ya no es rápido Tarda más de dos horas en cargar el 100% de la batería Y hemos visto modelos de Android de 200€ Que tienen mucha más carga rápida Y el Xiaomi 11T Pro que tendréis muy pronto en el canal Tiene 120W de carga rápida Es decir, 6 veces más que este iPhone 13 Pro Max La segunda razón por la que este iPhone 13 Pro Max no es para mí Es porque viene con el conector Lightning Puede que esto para ti sea una tontería Tú simplemente lo conectas a la corriente Se carga y te olvidas No piensas ni siquiera para qué sirve Pero yo utilizo un montón de dispositivos en mi día a día Y por ejemplo, el audio del canal Que está grabado con este micrófono Tiene entrada USB tipo C ¿Qué pasa? Que si yo quisiera conectar este micrófono al iPhone No podría Tendría que comprar un adaptador extra Que aparte de que cuesta dinero La calidad ya no es la misma Porque cuantos más cables conectes El audio va perdiendo calidad Lo que al final Este iPhone 13 Pro Max Por lo menos Nada más sacarlo de la caja No me serviría para grabar el audio Que para mí es súper importante Pero no solamente me refiero al micrófono Me refiero a que si lo quiero conectar A un ordenador con Windows Como mi Huawei MateBook Pro que tengo No podría conectarlo Porque no viene con Viene con Lightning Y no viene con USB tipo C Otra cosa que me complica mucho la cabeza Y no solamente esto Si le quiero conectar un pendrive Para poder meterle Alguna información, imágenes o lo que sea Si, se venden pendrives Se venden discos duros Con conector Lightning Pero son muy caros Y tienes que comprarlos específicamente Cuando a día de hoy En cualquier modelo Android Le conectas el disco duro Por USB tipo C Y puedes pasar la información Lo que en reglas generales No me gusta Teniendo en cuenta Que todos los productos de Apple Ya tienen USB tipo C El Mac El iPad El Apple Watch Este iPhone Tiene que cambiarlo ya Y lo tercero Por lo que para mi Este iPhone 13 Pro Max No es mi producto ideal Es por el sistema operativo Ojo No estoy criticando Ni de lejos El sistema operativo Porque funciona Increíblemente bien Y tiene muchas cosas Que me encantaría Poder ver en Android Por ejemplo AirDrop Me permite pasarme Archivos Super rápido Entre el iPhone Mi MacBook O el iPad Que son productos Que uso en mi día a día Y no me escondo Porque funcionan Increíblemente bien Y la verdad Me encantaría ver AirDrop Con productos De otras compañías Pero siendo sinceros No me siento Especialmente cómodo Con iOS La verdad Hay pequeñas cosas Que me siento Mucho más a gusto En Android Y si que es verdad Que cada vez Se parecen más Los dos sistemas operativos Cada vez incorporan Más funcionalidades Uno de otro Pero en mi día a día No sé por qué Exactamente Cuando cojo Un Samsung Un Xiaomi Un Realme Un Oppo Un Sony Sea la compañía que sea Como vine con Android Me siento más cómodo Y al final Esto es lo que tienes que buscar Que tengas El dispositivo que tengas Te sientas cómodo Y satisfaga Todas tus necesidades Porque te estás gastando El dinero Y tienes que ser tú El que elijas Cuál es el que mejor Se ajusta a tus necesidades No estoy diciendo Ni de lejos Que este iPhone 13 Pro Max Sea una mala compra De hecho Te puedo decir desde ya Que es el mejor iPhone Que han sacado En toda la historia Y si te lo compras Vas a estar 100% satisfecho Pero por esas pequeñas cosas Que os he comentado Para mí No me sirve Tanto en mi día a día Porque tengo que estar Buscándome Cosas extra Que al final me supone Más tiempo Y más complicaciones Cuando con otros modelos De Android Lo tengo de forma Instintiva De forma innata Y no tengo que estar Gastándome más dinero O estar preocupándome Porque tengo que conectarlo aquí Porque tengo que hacer esto Que al final Es lo que os comento Que la tecnología Tiene que facilitarnos Nuestra vida Y no ser nosotros Los que nos adaptemos A la tecnología Pero al final Lo que me importa Ya sabéis Que es vuestra opinión Así que dejadme Por aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido Este iPhone 13 Pro Max Y si os parece Un modelo Que vosotros compraríais Si os ha gustado Yo os agradezco De todo corazón Reventar ese botón de likes Para que sepa Que os ha gustado Y seguir trayendo El mejor contenido Al canal Y que si no te quieres Perder los vídeos Que se vienen Solo tienes que Suscribirte Por aquí abajo Y activar la campanita Porque ya sabes ¿No? Que esto es Intelector Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!